El audio es muy importante para cualquier video y a veces es difícil grabarlo, sobre todo si estás en una locación. Pero hoy te voy a dar los tres tips, los tres consejos más importantes que te pueden dar para que consigas el mejor audio posible en cualquier situación. Así que comenzamos. ¿Qué tal Vídeo Rebeldes? Aquí Reynaldo Cantú. Bienvenidos aquí a Vídeo Rebeldes, donde encuentras técnicas, tutoriales e información para el cineasta independiente. ¿Cómo vamos a grabar el mejor audio? Los tres tips que te pueden salvar de unos buenos dolores de cabeza. Pero antes, rapidísimo, quiero recordarte que todavía tenemos el e-book, cómo hacer un corto de bajo presupuesto. Si a ti te interesa saber todo lo que tiene que ver con la producción de un corto o cualquier video, cómo conseguir actores, locaciones, en qué fijarte para hacer el guión, etc. Todo lo que tiene que ver con la producción. Si no tienes mucho presupuesto, incluso si tienes cero presupuesto, en este e-book lo puedes conocer todo lo que yo he aprendido, todos los secretos de cómo hacerlo. Aquí te voy a dejar el link abajo para que accedas al e-book, cómo hacer un corto de bajo presupuesto. Pero bueno, vámonos directo a los tres consejos de cómo conseguir el mejor audio posible en cualquier situación para tu video. Número uno, la posición de tu micrófono. El micrófono debe de estar lo más cerca de la fuente posible, es decir, de la persona que hable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, este micrófono Shotgun, que cuesta alrededor de $250 dólares, graba buen audio en diferentes situaciones, pero no me sirve de nada. Si, por ejemplo, yo lo pongo a una distancia mucho más lejos, entonces, como puedes escuchar, se escucha mucho eco, se escucha muy lejos. Y aunque sea un buen micrófono, como estoy muy lejos, no me está capturando un buen audio. A diferencia de, por ejemplo, si utilizo mi celular y grabo el audio, pero lo pongo cerca de la fuente, como puedes escuchar, este micrófono se escucha mucho mejor que aquel, simplemente porque está más cerca. Y no necesariamente es porque sea uno mejor que el otro, sino simplemente porque está más cerca de la fuente. Entonces, es importante el micrófono y la calidad, pero es más importante la posición del micrófono. Entonces, por eso yo te recomiendo siempre poner tu micrófono lo más cerca de la fuente. A lo mejor en algunas situaciones puedes usar un boom como estos y que esté fuera de cuadro y no se vea, pero lo pones lo más cerca que se pueda para captar el audio. A lo mejor en alguna situación la toma es muy abierta y no puedes poner el boom cerca. O a lo mejor puedes aplicar la técnica, si es una toma fija sobre todo, de borrar el boom después en la postproducción, como el tutorial que tenemos aquí. O a lo mejor en otras situaciones no te es posible eso. A lo mejor te conviene más utilizar un lavalier como estos para esconder el micrófono. Como quiera que sea, siempre pon el micrófono lo más cerca de la fuente para que obtengas el mejor audio. Número dos, cuida los niveles de tu audio. Es muy importante que no los grabes ni muy abajo, que a la hora de que los quieras recuperar, que quieras subir el volumen en la postproducción, se va a escuchar mucho ruido porque, bueno, va a capturar el audio original muy bajo. Ni muy arriba porque los vas a saturar y se va a distorsionar cuando, por ejemplo, hablen fuerte o cualquier cosa, se va a distorsionar y no hay manera de recuperar ese audio. Así que los niveles es muy importante que los cuides, que los estés monitoreando, que no se saturen, que no estén muy abajo para que obtengas ese buen audio. Y el tercer consejo para conseguir el mejor audio posible en cualquier situación es cuidar que tus cables no metan interferencia. Por ejemplo, que metan algún ruido, algún mal contacto y hace ese ruido como de aire o algún ruido continuo. Eso a veces los puedes borrar en la postproducción, lo puedes arreglar, pero a veces no es posible. Así que siempre cuida que sean buenos los cables y siempre está monitoreando que no esté metiendo ningún ruido a la grabación original para que te libres de muchos, muchos dolores de cabeza a la hora de estar en postproducción. Y bueno, estos son de los tres consejos más importantes que yo considero que te pueden ayudar en cualquier situación. Claro que hay muchos más factores que considerar para grabar un buen audio, como la calidad de tu micrófono, entre otras cosas. Pero bueno, déjamelo aquí abajo. ¿Qué otro consejo crees que sea muy, muy importante que no lo mencioné aquí? Déjamelo aquí en los comentarios. Y bueno, te recuerdo que ya salió el nuevo episodio de los diarios MSA en el canal Teleplot donde estamos platicando y compartiendo cómo creamos la serie El Mundo Según Ana, esa serie que próximamente vamos a lanzar aquí por internet. Así que checa los diarios MSA en el canal Teleplot, suscríbete ya. Y bueno, si eres nuevo aquí en Video Rebelde, suscríbete porque constantemente estamos subiendo material nuevo. Tenemos Escuela de Cine, Review, Equipo de Video y todo lo que tiene que ver con las técnicas, tutoriales e información para el cineasta independiente. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Y bueno, muchas gracias por quedarte en esta parte del video. Hace mucho que no grababa saludos después del video. Pero quiero aprovechar para saludar a las personas que comentaron en el video pasado donde hablaba sobre si una DSLR tiene límite de vida. Que por cierto, yo ahí menciono que en la DSLR el sensor es el que tiene un límite de vida pero es un error que hice y muchas personas me lo hicieron ver y tienen razón que no es el sensor el que tiene límite de vida pero sí el obturador. Entonces, bueno, nada más para aclarar eso, que no es el sensor sino el obturador en las DSLR sí tiene límite de vida pero es eso. Pero bueno, rápidamente algunas personas que dejaron comentarios ahí a Francisco G.B., a Master Trollers, a Chanel Random, Sophie Lissery, Juanjo Random, Luis M. también que siempre nos saluda, muchas gracias, Copotrollers, Benjamín Meléndez, Aarón, Esmeldi Núñez Muñoz, Lizardo García, Jordano Strasser Zambrano, David Field Productions, Danny Spall, Suscripciones, Suscripciones, Oscar Rojas, Los Films de Diego, Andrés E. Zamasicio, Ricardo Calderón, Factory Emmons, entre muchos otros, Ernesto Yankaqueo, Kael Urias, Tomás Armendariz, Master Electrónica 24, Pedro Jiménez, María Paola Laura, Tuzaka, Santiago Bejarano, Jonathan Rodríguez, Jonathan Morales y bueno, espero que no se me haya olvidado alguno de ellos de los que dejaron mensajes, comentarios hasta este momento donde estoy haciendo esta grabación. Y bueno, muchas gracias por dejar los comentarios, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video y nos vemos a la próxima.